¿Sabías que el 48% de la energía que consumen los hogares corresponde a sistemas de refrigeración? El 15% a televisión, el otro 15% a iluminación y el porcentaje restante a sistemas de calentamiento de agua y otros. Así que te daremos algunos consejos para que hagas uso eficiente de la energía en tu hogar. Un consejo útil es la ubicación de la nevera. Esta debe estar en un espacio donde no reciba la luz del sol directamente, ya que se podría calentar el electrodoméstico más de lo debido, generando un mayor consumo de energía. Además, debes abrirla sólo cuando sea necesario para que así guarde la cadena de frío. Otro de los electrodomésticos que más consume energía es la lavadora. Lo ideal es usarla máximo una vez al día. Disminuir su frecuencia de uso se puede lograr empleando cargas completas y evitando hacer varias lavadas a la semana. Muchos hogares colombianos han incluido el uso de la Ifrayer en sus rutinas de preparación de alimentos. Se debe tener en cuenta que su consumo de energía es bastante alto, aproximadamente de 1.500 vatios, que es más del consumo de una plancha de ropa. Por ello se recomienda moderar su uso. Se pueden generar ahorros en la factura de energía, moderando el uso de electrodomésticos como el aire acondicionado y las planchas de ropa y cabello. Nuestro compromiso es ayudarte para que utilices eficientemente el servicio de energía, pues esto contribuye al cuidado del planeta y a la conservación de los ecosistemas. Gracias.